De este modo lleva a cabo la conexión, como en sí mi misión rapear y que centres tu atención Con el micrófono pulo mi estilo, le saco brillo a los B-Boys al hombro con mi son De este modo lleva a cabo la conexión, como en sí mi misión rapear y que centres tu atención Con el micrófono pulo mi estilo, le saco brillo a los B-Boys al hombro con mi son Opción hipnótica, engajes de la...